John, veo que estás levantando la mano y veo que escuchas con atención a Rasta. Ya escuchaste su nuevo grito de guerra, el resurgimiento, el ave Fénix. ¿Cómo tomas esto? John Goods, ¿cómo estás? Muy bien. A mí me da un poquito de... gracia, ¿no? Su amor fingido que ya conocemos en Jaguares. Está genial. También me da un poco de gracia su incongruencia porque se supone que eres un halcón. Puedes gritar como el ave Fénix. Entonces, la experiencia ahí está fallando un poco. Y para que lo sepas, no había que negociar nada. Tú fuiste la primera moneda que saltó. No porque te quisieran ni porque vieran en ti lo demás. Sí me lo dijo al final, pero yo jamás intercambiaría a mis guerreros. Y sí quería a un guerrero que se puede potenciar con la comida que tenemos en el campamento. Así que que no te digan mentiras, por un lado. Y por otro lado, el amor fingido ya está. Es cuestión de tiempo, de que vean quién eres para que entiendan el por qué te mandamos de aquel lado. Bueno, ¿puedo? Sí, claro. O sea, de las primeras cosas que les dije fue, vengo y con defectos. ¿Me vas a dejar hablar o te sigue encantando escuchar tu voz? A mí no me hables. Porque eso es de las primeras cosas que les dije. A John le encanta escuchar su propia voz. Y cuando alguien dice algo que no va con lo que tú propones, lo tomas como alguien que va en contra tuya. Y yo siempre te lo dije. Hay cosas que no voy a estar de acuerdo simplemente porque no soy un borreguito más que te sigue conforme a lo que tú quieres escuchar. Y ahí mismo, en Jaguares, ya hay muchos que saben de esto de ti. Entonces, tú te sientes muy confiado y caminas con tu machetito y te abres hasta acá y dices... Pero, de ahí en fuera, tú tranquilo, John. Aquí ya estoy en mi nuevo equipo. Y no estoy fingiendo amor. Dame tu segundo. John, aquí no hay amor fingido. Aquí ya estoy del otro lado. Yo sí soy un deportista donde sabe cambiarse de camisa. John le encanta nada más me tratar de meter, pero ya los tenemos aquí bien curados. Ya les platiqué todo el John y quién es John y el sistema de John hasta donde alguien puede conocer a John. Porque ni siquiera que no sepamos el apellido del capitán, que no sepamos de dónde viene, que no sepamos su nombre real, pues qué tanto puedes confiar en una persona que no es un libro abierto con su tribu. Pero eso ya es tema de ellos. Aquí ya estamos en otra cosa y muy contentos de dónde estamos. John. Si me lo permites, Wario, me gustaría refutarle cuatro puntos al señor. Ya escribe un libro. No, la primera te vale quien sea, como me llame y de dónde vengo. La primera. La segunda. No te voy a tolerar faltas de respeto porque aquí no hay borregos, aquí hay jaguares. Y tú fuiste parte de uno. Bueno, de la tribu y fuiste un jaguar. Entonces, no les digas borregos, son jaguares. Respétalos. Los que saben a lo que me refiero, me entendieron. Qué bueno. La tercera, si les quieres preguntar qué son, son todos tuyos. Porque aquí no hay nada escondido. Y la cuarta. Casualmente se nos desaparecía el café. Casualmente el café desaparecía. ¿A dónde quieres llevar esto? A que había muchas uñas en una bolsa o en una caja y a mí me faltaron porciones. Alguien más, alguien más, alguien más, ¿no? Solamente eso, para no hacer una novela. Quinta y última que se me estaba olvidando. Yo no tomo café, borregos. Ah, Liz, por favor, Liz. Dos botellas de café ayer en tu borracha. Y las tengo. Así de poco tomo café. Agarré tres porciones. Una te la intercambié a ti por un plátano o no sé qué. Ya perdí la cuenta. Por una punta, por eso. Y de ahí tomé dos más. Y todo mundo ahí, o no, bueno, no todo mundo, pero siempre le enseñaba a todos. Esto es la porción indicada y me decían, sí. Y lo eché. Una, dos veces, tres veces. Y ese café, todavía lo tengo hasta hoy porque no tomo café. ¿Y qué hacía yo con ese café? Lo compartía. Chile lo compartí contigo. Lobo lo compartí contigo. Gaby, antes de una prueba, compartía un traguito de café. ¿Por qué? Por el equipo. Gracias, Joan. Bueno, ahora entonces Salcones tendrá café. Quinta y última. Tenemos unos traguitos. Muy bien. Quinta y última. Porque le gusta jugar mucho con las palabras. Él sigue, eso se lo dejo a ustedes, Salcones, él sigue hablando individual. Yo hacer lo posible por llegar lo más lejos acá, no sé qué. Nosotros estamos hablando como tribu. La mayor cantidad de jaguares que podamos llegar a función. ¿Desde dónde lo estamos diciendo? Solo dejarlo ahí porque el señor es muy individual. Bien. Eli, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero agregar, en primera, agradecerle. Entonces, Nazaret. El falso interés que tiene Joan ahora por... que se preocupe por la tribu halcón del nuevo integrante que ha llegado a nosotros. Agradezco tu falso interés, pero permítenos a nosotros conocerlo y crearnos nosotros nuestro propio criterio. Somos lo suficientemente grandes, maduros, y lo vamos a convivir el tiempo suficiente como para crearnos nosotros un criterio y que no llegue un externo que seguramente tuvieron sus diferencias a hacerse un juicio falso de una persona que ya pasó. Sí llegó y nos dijo tengo mi carácter, tuve un problema por la brecha generacional. Sí nos lo comentó, llegó transparente. Entonces, el que llegue a tratar de meter cizaña con un falso interés, creando este conflicto interno, entonces, cada quien se hace cargo de su propia tribu, de los integrantes de su propia tribu, se sabe que esto es un juego y si Rasta está hablando de forma individual, eventualmente esto va a terminar de forma individual y tú lo has dicho siempre, Warrior, esto es una estrategia grupal, pero también está el individual, entonces, no veo una incongruencia con las palabras de Rasta. Tan es así que hoy vamos a una prueba individual. Es correcto, Warrior. En disputa, collares de inmunidad individual, halcones y jaguares. Y esto se va a poner muy bueno porque muchas cosas pueden pasar en función de quién tenga estos collares de inmunidad individual. Y yo sé que hoy más que nunca, a estas alturas de la aventura, todos ustedes desean tener un collar de inmunidad individual. Quien los tenga, se catapulta directamente a la semana 6 en Survivor México. Semana 6. Semana 6, Warrior. Nada ni nadie los podrá mover de esa semana 6. Quien tenga también collar de inmunidad individual tendrá la responsabilidad de sentenciar a alguien directamente de la tribu en el Consejo Tribal para que vaya al juego de extinción en caso de que esa tribu no tenga el tótem de inmunidad grupal. Así que muchas cosas pueden pasar. vayan por estos collares de inmunidad individual. Les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención. Un gran clásico de Survivor México. Objetivo, construir una torre con cubos de madera que estarán frente a ustedes. Deberán permanentemente estar atentos a mis indicaciones. Daré algunos conteos y les otorgaré algunos segundos para las transiciones. Ya sea para ir al frente, para colocar el cubo y para regresar. Objetivo, mantener siempre firme esa torre. Tendrá collar de inmunidad individual quien logre mantener mucho más tiempo firme esa torre sin que caiga un solo cubo. Esta vez comenzaremos con ustedes, jaguares. ¡Toma la suerte y a tomar posición! ¡Venga! ¡Venga, Javier! ¡Vamos! En disputa el primer collar de inmunidad individual de la semana. Comenzaremos con jaguares. Ocho jaguares en escena. Les deseo toda la suerte. Tendrán 20 segundos para ir, 20 segundos para regresar. Es el tiempo para las transiciones. Podrá ser que esos segundos se modifiquen conforme avance el nivel de dificultad. Estén atentos a mis indicaciones. Bien, jaguares. Momento de que vayan hasta el frente a ese primer peldaño ahora. Solo a mi señal de ahora colocarán el primer cubo. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora, primer cubo. Manos fuera. Momento de regresar. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. 19, 18, 17. 3, 2, 1. Todos lo han hecho. Ocho jaguares han logrado colocar ese primer cubo, el más sencillo de todos. La situación se complicará conforme más cubos se han colocado en esa torre. Una prueba de balance, equilibrio y mucha concentración. Bien, jaguares, a mi señal de ahora. Momento de ir hasta el frente. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. A ese primer peldaño. No toquen todavía los cubos. Son 20 segundos los que tienen en esa transición. Solo a mi señal de ahora, colocan cubo y de inmediato retiran la mano. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. Manos fuera. 20 segundos para ir atrás. ¿Estás preparados? ¿Listos? Ahora. 19, 18, 17. 3, 2, 1. Los ocho jaguares se mantienen firmes en la prueba. Ceci, John, Isbeth, Lobo, Esme, Oski, Chile y Yavi. Ocho jaguares. Estrenándose como jaguar Oski, estrenándose como jaguar Ceci. Solo a mi señal de ahora, irán hacia el frente, jaguares. ¿Preparados? Ha sido todo para Lobo. Ya no alcanzó el siguiente nivel de dificultad. Ahora solo 7 jaguares. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. 19, 18, 17. ¡Vamos! Tres, dos, uno. Solo a mi señal de ahora, irán por el cubo y lo colocan. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora, jaguares. Tercer cubo en esa torre. Manos fuera. Momento de ir atrás ahora. 19, 18, 17, 16. ¡Vamos! Fue todo para César. Fue todo para Chile. Fue todo para Gaby. Y fue todo para Esme. Cuatro jaguares cayeron en esta transición. Se mantienen firmes tres jaguares. El collar de inmunidad individual podría ser para Lisbeth, podría ser para John o podría ser para Oski. Comienza a pegar fuerte el sol. Con nuevos integrantes en las tribus, con ese intercambio de sobrevivientes, ya nadie sabe exactamente cómo están las cosas al interior de los equipos, en quienes pueden o no confiar. Así que más vale ir por un collar de inmunidad individual. Solo a mi señal de ahora irán hacia el frente de esa escalera. Mantengan bien el equilibrio de esa torre. Otorgaré 30 segundos esta vez. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. 29, 28, 27. 4, 3, 2, 1. Lograron avanzar y lograron mantener firme esa torre. La situación se irá complicando y lo sabrán cuando coloquen ese cuarto cubo. Todo será mucho más difícil. Solo a mi señal de ahora colocarán un cubo más. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. Manos fuera ahora. Bien, jaguares. A mi señal de ahora irán hacia atrás. También tendrán 30 segundos. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. 29, 28, 27. Fue todo para Elizabeth. 3, 2, 1. Ahora solo dos jaguares se mantienen en la prueba. Fue todo para Elizabeth. El collar podría ser para Oski o para John. Vaya momento el que estamos viviendo. A mi señal de ahora irán hasta el frente Oski y John. 30 segundos tendrán. ¿Preparados? ¿Listos? Se vino abajo la torre de Oski. El collar de inmunidad individual es para John Gotts. Tenemos ganador. 1, 2, 3. El collar de jaguares. 1, 2, 3. Jaguares. Y cae en manos de John. Buenas, jaguares. Buenas por todos. Jaguares, jaguares. Jaguares, jaguares. 1, 2, 3. Jaguares, jaguares. Eso. Bien, John. ¿Puedes venir por tu collar? Señor, sí, señor. ¡Felicidades, John. Buen trabajo. Una prueba complicada. Gracias, barrio. Estas que parecen sencillas, pero tienen muchísimo de técnica. ¿Cómo te sientes, John? Con un collar. Con un collar me siento poderoso ya en la semana 6. Se dice fácil, pero ha sido pues sudor, lágrimas, sangre, estrategia, fuerza, poderío. No podría estar aquí sin la ayuda de todos mis jaguares. Somos una tribu muy fuerte y nada, seguimos avanzando. Con mi mismo pensamiento, llevar la mayor cantidad de jaguares a fusión. Semana 6. Felicidades, John. Muchas gracias, barrio. Tienes collar. Bienvenido al turno de halcones. 1, 2, 3. Jaguares. Vamos a decimular que estamos hablando de ver quién va de esos. Esta semana, en caso de que no ganemos la grupal, vamos a quemar a Luis B. Tenemos que seguir avanzando. De alguna forma, los cuatro, yo comentaría a los. Para seguir hablando de los jaguares. Ahora, en algún momento, hay que avanzar a eso. Voy a ganar. Voy a desproteger a esa mierda. A ver, a ver. ¿Por qué? Bueno. Jaime nos puede ayudar todavía a subir, pero no se te olvide el uno o dos. El collar siempre tiene que estar en nosotros cuatro. Se lo intenté negociar a los que dijo que no, entonces que se vaya. Vale. ¿Cómo hay? Turno de halcones halcones, tomen esa escalera. Tomen posición. Primera posición. Suerte a todos. En disputa, collar de inmunidad individual. Seis halcones en escena. A mi señal de ahora, irán al primer peldaño. Preparados, listos, ahora. Comienza la prueba. Solo a mi señal de ahora, colocarán el primer cubo. Preparados, listos, ahora. Cubo sobre plataforma. Solo a mi señal de ahora, irán hacia atrás, no antes. Preparados, listos, ahora. 20, 19, 18, 17. Todos han llegado a primera posición sin ningún problema. El primer cubo ha sido bien colocado. tiene que encontrar la estabilidad exacta. Dos halcones en el exilio. Halcones. Momento, ir hacia el frente. Preparados, listos, ahora. 19, 18, 17. 17. 17. 17. 17. Todos llegaron a esa posición. Solo a mi señal de ahora, toman cubo y colocan. Preparados, listos, ahora. Todos, el segundo cubo. Manos fuera, ahora. Encuentren ese equilibrio. Lou e Itzel se encuentran en el exilio. Distintas técnicas en el agarre. Esas cuerdas. Algunos con los brazos extendidos. Belli solamente sujetando con un brazo es válido. Tienen un tiempo determinado entre cada transición. Bien, Halcones, a mi señal de ahora, irán hacia atrás. Preparados, listos, ahora. 19, 18, 17. Tres, dos, uno. Buen regreso de todos, Halcones. Son dos cubos los que se encuentran sobre plataforma. Y la situación se torna complicada porque aparece de pronto una ráfaga de viento. Se podría provocar algún tipo de problema. ¿Cuántas cosas han sucedido en las últimas horas en Survivor México? En esta aventura, la única constante es que no existe constante. Vuelcos y giros inesperados. Intercambios de sobrevivientes. Exilio. Se avecina al consejo tribal. Se avecina el tótem de inmunidad grupal. ¿Cuántas cosas? Solo a mi señal de ahora, no antes. Miran a la siguiente posición. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. 18, 17, 16. 3, 2, 1. Todos lo hicieron de manera correcta. solo a mi señal de ahora, tercer cubo. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora, halcones, coloquen el tercer cubo sobre esa torre. Manos fuera, tres cubos ya. A mi señal de ahora, irán hacia atrás. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora, 19, 18, 17. ¡Vamos! Fue todo para Edwin. Fue todo para Benji. Fue todo para Janet. Tres, dos, uno. Fue todo para Nico. Cuatro halcones han caído. El collar de inmunidad individual será para Elio o será para Rasta. Ya no hay más. Quedó fuera. Primero Edwin, luego Benji, luego Janet y por último Nico. Rasta buscando escribir una buena historia ahora que arranca su etapa como halcón. la situación parecida a la que se presentó en el anterior enfrentamiento con Jaguares. Bosque, nuevo Jaguar, estuvo muy cerca de apoderarse de ese collar de inmunidad individual. Terminó en manos de John. Ahora Rasta convirtió en halcón buscando quedarse con un collar. Bien, Eli y Rasta solo a mi señal de ahora. Irán hacia el frente preparados, listos, ahora. 29, 28, 27. ¡Fue todo para Eli! Rasta tiene el collar de inmunidad individual para la tribu halcón. Comenzando su nueva era en Survivor México con el pie derecho se queda con ese collar de inmunidad individual. Gracias.